Una prueba que implica no tocar ningún cono de señalización de la pista angosta, así como de no detenerse en curvas cortas y largas y de cumplir con las señales de tránsito, fueron parte de la última evaluación práctica de cientos de motoristas que ingresaron al plan motorista seguro para tener el derecho de la licencia de conducir tipo M. Las pruebas que fueron realizadas en el parque Erick Barrondo, zona 7 capitalina, contó con la participación de no menos de mil aspirantes, quienes fueron capacitados en seguridad vial, técnicas de conducción, ley y reglamento de tránsito. Hay un parque vial de cerca de un millón de motoristas, pero bueno, nosotros día con día recibimos los datos, como les decía yo, por parte del observatorio en donde tantos informes de hay de tanto motorista de hecho de tránsito de lesionados, pero día con día vamos nosotros enfocándonos a la capacitación y al apoyo de los guatemaltecos. Se inicia de nuevo en la ciudad capital con una asistencia de más de 1.300, 1.400 motoristas también capacitados dos días, sábado y domingo, ahí en la Academia de la Policía Nacional Civil y la culminación que es hoy y el próximo martes con las evaluaciones teóricas y prácticas aquí. El apoyo, por supuesto, a todos los guatemaltecos para que puedan obtener su licencia de conducir y que también reciban esa inducción, esa capacitación de ley, reglamento, educación y seguridad vial. Bastante, muchísimo, porque las escuelas están algo caras, ¿verdad? Sí, y aquí nos están dando la oportunidad de ser mejores ciudadanos, mejores conductores en la carretera también, porque nos explican más detalladamente, ¿verdad? Es una forma de aprender, de tener un poco más de cultura y educación vial a la hora de transitar en motocicleta en la vía pública y yo digo que este programa es muy bueno, o sea, sí ayudaría a la población.